Son doblados por Marina Huerta, actriz mexicana que desde hace años se dedica a los doblajes de películas y series animadas. Mucha técnica que requiere ante todo de un español neutro. Tienes que utilizar esa manera de hablar, digamos que ahora se le conoce como el neutro, que ya es toda una mitificación de eso, pero bueno es muy interesante. Para nosotros digamos que es nuestra forma normal de hablar, pero sí utilizando ciertas palabras que no utilizamos de manera cotidiana. Pero no es solo eso, la clave nos cuenta ella está en lograr una buena interpretación. Básicamente lo que se trata el doblaje es que logres crear en el espectador la credibilidad de que ese proyecto que está viendo, esa película o esa caricatura, fue creada en español. Otra forma de participar en animaciones es haciendo el casting para realizar la voz de un personaje. Así esta actriz participó en las películas chilenas Ogui Mampato y Papeluto y el Marciano. Haciendo las voces de Mampato y del conocido Papeluto. Es un poco atemorizante el no tener todas las herramientas del conocimiento del personaje como tal, porque aquí ya estaba muy establecido. Entonces si es más allá de es un niño de tantos años y tal, no, ya es todo un concepto que estaba creado. Es la voz de personajes que van desde películas a series animadas, a donde vaya los lleva con ella. Acá, sus favoritos. ¿Qué onda viejos? Gracias por estar aquí. Bart, pórtate bien, no molestes a Lisa. Me padeció ver un lindo gatito. Toby, estoy muy contento de estar aquí en Chile. Está lejos, lejos, lejos y tiene unas montañotas bien grandotas. Te llaman rodillera, ¿no? Cordillera. Increíble, ¿no? Bueno, y 288 mil estudiantes están a punto.